Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un gameplay de canal, estamos aquí una vez más en Minecraft Survival 1.7.2 Mundo Patun, episodio número 22 Como ven, estamos aquí justo donde lo dejamos en la episodio anterior porque es que realmente Me he dado cuenta que por aquí todavía no he picado esto Este, justo acabo de volver a casa en la 1.32 y dije, bueno, no tengo tiempo para adelantarle o algo Para hacer una presentación y tal, una presentación extensa, así que esto es verdad, eh Justo llegué al ordenador y dije, bueno, a grabar Así, y al ordenador, cambié los mods porque ayer estuve jugando en Waka Islands, que es una serie de mods Bueno, que no era una serie de mods, pero la convertimos en una serie de mods Este, en cuanto los quité, luego puse eso en Minecraft y en menos de 3 minutos ya, ya está, ya estoy grabando Es un récord, la verdad, porque siempre me toma bastante, bastante tiempo porque soy como que muy indeciso Entonces digo, no, no, ya voy a grabar y digo, bueno, pero primero voy a dar un vídeo No, ya voy a grabar, pero primero, ay mira, un spawn Pero primero voy a hacer esto y tal, y al final Termino Empezando a grabar muy tarde Vale, vamos, aquí vamos Este chiquito va a pillar Eh? Bueno, este otro chiquito va a pillar Vale A ver, quiero Tener una buena entrada Venga, 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 venga Todos ustedes van a pillar De hecho, podría Esto lo pongo por aquí Es que podría dejar este spawn Porque Igual me sirve para, para, para llenar la experiencia y tal Eh, no lo voy a quitar, no lo voy a quitar, no lo voy a quitar Era un armador de caballo Genial, una silla de montar Ahora ya tengo para el caballito que tengo, que, que, que lo tengo sin silla de montar, pobrecito Porque era, o el, o, o, o mi, o mi molita Por cierto, estoy viendo que esto no lo tengo por acá Y esto es importante Vale Vale, algo por aquí Otro pan Uy, dos etiquetas Esto me viene súper genial, realmente Un disco que igual No voy a usar mucho, pero Es el mismo, ¿no? Es el 417, vale Mira, ¿qué me voy a esperar? Spawneen Solo que voy a iluminar un poquito por aquí Por aquí Por acá Que no me toques la moral Eh, se me quedó grabado lo de ayer De que Eh, cuando, cuando estoy jugando la serie de mods Cuando presiono la tecla F Automáticamente se me pone la espada Porque tengo aquí Tres slots más Y aquí otros tres Y entonces presiono la letra F Y es porque quiero sacar la espada Por eso me tarde un poquito en darles No sé, estoy mal Acá que hay No es importante No es interesante Venga, 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 venga Nada más Quiero llegar al nivel 30 de experiencia Tengo en fácil Vale, por Dios Es que en Waka Islands Juego en fácil Porque Pillo Pero aquí puedo jugar en difícil Y Ya si pillo Es Sería algo súper triste Vale Esto por acá Voy a dejar La infida para aquí Mapas Semillas Semillas no lo ocupo realmente Venga Que no vamos a unear Todo esto Eso es lo que te falta Motivación, ¿verdad? De hecho podría hacer por aquí A ver A ver A ver Esto así Ahora Algo como así Así un tipo bunker Donde yo esté Espero que ellos No pueden llegar Algo así Taparles la entrada Ah, vale Igual aquí me estoy jugando Vale Así Ajá Puede ser, puede ser Lo que pasa es que Estoy jugando en difícil Así que quizás Los zombies son inteligentes Y se suben No importa Si se dan un por uno Puedo contra ellos Vale, este Otra vez presionando La letra F Me cago en todo Genial Tiene un poquito de armadura Aunque el armadura que yo tengo Este Ah, la botaza Ah, lleva basura Venga, venga, venga Ven, ven, ven Oye Tengo que Tengo que no ver Lo volteo No hay nada Ese spawn Está medio defectuoso Bien, mientras voy a seguir picando Hacia acá A ver que me encuentro Por aquí Escucho Un esqueleto Que me va a tocar la moral De seguro Así que saco por aquí el arco O por acá Nada Ahora Escucho ¿Dónde te escucho? Te escucho Te vi, te vi, te vi Me escondo Y se me queda trabado ¿Sabes? Eh, que, que, que ¿Qué está pasando aquí? Vale, tenía abierto algo Y no me he dado cuenta Por eso Me estaba viendo así Muy mal Esto era la rama y tal Vale ¡Diamante! Uy, 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 uy Últimamente Esto del agua lo tiro por aquí Por si acaso Porque Sé que igual pillo ¿No esto? Últimamente estamos súper suertudos ¿Eh? Y vaya que esto No, no es mentira Es más, voy a poner por aquí La seed Que vean Voy a decir Que tan larga Este Es que tengo súper suerte Últimamente ¿Eh? Que bien Que bueno que hice eso ¿Eh? Esto del agua Fue un súper truco 14 diamantes Tengo para dar Regalar Tirar Y para todo La piscina azul Bueno, igual lo uso para algo Solo tengo que tirar Algo que no use Es que esto se lo puedo dar A mis escaleras Escaleras de cuarzo Realmente Ah, ya Estas botas Vale A ver Por aquí Hay algo más No No, no Ahora Yo ¿Por dónde vine exactamente? Eh, perdí Ay, por Dios Puede ser Ah Por aquí, ¿no? Sí, vale, vale Aquí hay Ahora Nada ¿Eh? Nada ¿Será porque Está haciendo Orche aquí? Ahí viene El chiquito Vale Era por eso Tiene una espada Está súper genial Hay un señor Por ahí Que se quiere unir A la fiesta Que está como esperando Voy a deshargar esto Porque no voy a hacer Que alguien Lleva por atrás Enchufe Venga, venga, venga Venga, venga Estoy esperando Esta va a ser una súper Granja de experiencia Es súper genial También Venga, tú también Tú no le trae a la fiesta Creo que tengo Pociones de regeneración En casa Que igual Sería bueno traer Aunque no tanto Porque Tengo una armadura Súper genial Así Súper chetada Y pues Realmente No me da problema Esto Que genial Se ven las antorchas Estás esperando aquí Encuanto llevamos De grabación Diez minutos Vale Me voy a quedar aquí El mínimo Hasta que tenga Veinticinco Aunque Si spawnean Sería la clave Por aquí no hay nada Por acá tampoco Ese spawnean Está medio Medio efectuoso ¿Sabes? Aparece 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 Aparezcas Cago en todo Será por la iluminación Si la quito Pero es que no sé Realmente Cómo se vaya a ver Este El video Aunque quizás Si es por eso No me quita nada ¿En serio? Casi nada Es mínimo Lo que me quita Y lo del fuego Fue que me pasó Lo que yo había hecho Esto también lo quito Está medio oscuro ¿No? Quizás Se supone que no Debo estar viendo Lo he puesto aquí Lo he puesto otro acá Está Está casi totalmente oscuro Pero voy a probar Como se ve Esto así Si es por la luz Definitivamente es por la luz Lo que pasa es que no se ve nada así Ay me cago en todo Así acaso voy a poner iluminación Aquí ¿Está? Ahora Venga 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 Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Va a ser Poner esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Y me voy a ir Porque realmente estoy viendo Que eso no me va a dar para mucho Vale Lo que yo estaba buscando es esmeraldas Y no consiguió ninguna Entonces voy a picar hacia acá ¿Por qué? Porque Se me da la gana Aquí voy a encontrar algo bueno ¿O no? Venga Hacia acá Pero aquí ahora sí voy a encontrar algo bueno Lo vuelo ¿O no? Este No Carbón tengo mucho Carbónchito Mira Hacia acá Esta es una señal Debo venir por acá Van a ver que ahora sí encuentro Esmeraldas Escucho un adquero Se está poniendo muy pesadito Esto de Del tema O sea Cambiando de tema Esto del Super Bowl Que ganaron los Los Patriotas Me cago en todo ¿Por qué tuvieron que ganar? Se está poniendo súper pesado Esto de los desfiles En la ciudad Es bastante molesto Y se enojan muchos de Mira A ver Yo conozco Todos los amigos que tengo Les gusta Super Bowl ¿Vale? Pudiera decir Que Que el 90% De los que tengo Le iban a A los e-house De 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 Sear Están Ellos pierden Y ahora Resulta que milagrosamente Le van a los Pads Vaya Vaya Puedo ser Tirosos Si me quita corazones ¿Verdad? Bueno Dejo que lo intentes Este si me quita Este si que me quita Si Y me caen súper mal Las personas así Porque realmente Somos mentirosos De hecho casi todos son Personas que en realidad No les gusta Y les empezó a gustar Desde que les empecé a decir Que es súper bonita Casi todos No todos Porque Aquí en Tijuana El fútbol americano Es como Es como hablar de soccer Es súper común Yo creo que Por estar en frontera Hay muchas costumbres Que son de América De Estados Unidos Pues Por eso Por aquí Por aquí va a haber Esmeralda No Por aquí va a haber Esmeralda Ahora si que latino ¿Verdad? No Yo sigo recto Sigo recto Es por aquí ¿Verdad? Vale Yo sé que voy a encontrar Un poco de esmeralda Antes de que acabe El episodio Eso estoy seguro De hecho Quizás Lo podría estar haciendo Así a diario Lo de Llegar y grabar Este Porque me estoy agarrando Un poquito de tiempo Bueno Hoy no me estoy agarrando nada De hecho lo estoy perdiendo Porque llegué con las A ver Son las 4.47 Pongo esto En un nuevo turbo No No sé por qué Se me cambia realmente A ver Esto Vale Si Así como decía Hoy es súper tarde Y pues realmente Voy a agarrarlo justo Renderizándolo Y luego subíndolo Estoy seguro Este Pero Pero otros días Si que me convendría Hacer esto Porque Porque Realmente Si Por ejemplo Los días que llevo a las 12 A las 12 Si me pongo a grabar Justo cuando llego Pues voy a terminar todo Como a las Como a las Dos y media Ya Ya el video renderizado Y subiéndose Y pues Ya puedo descansar Digo descansar Entre comillas Porque al final Me quedo durmiendo Como a las 5 Me quedo durmiendo Me voy durmiendo Madre mía Parece que no sabes hablar Vale Tiro Alfombra No 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 Alfombra me costó mucho Tablo una sabedura Dije que iba a reparar Esa parte de la casa Y aquí todavía tengo Los alunos en sabedura Que vergüenza Que vergüenza Que descuidado Vale Esto lo pongo por aquí Por acá Por acá Ay Soy uno de esos Enfermos Con Con el tema De iluminación En minecraft Que Que se sienten como Se sienten como ansiosos Si ven que El lugar está muy oscuro Así que van poniendo Antorchas Por donde sea No está muy bien No encuentro nada Cago en todo Nomás lápiz lazul No puede ser Que esté encontrando Más diamante Que Que esmeralda Es que no es normal Por cierto Tengo O tenía un mod Ah Creo que no tengo Estar en la serie Mods Qué mal Qué tiro Pancito Podría comer pan ahorita Es que no tengo Hombre Escaleras De modo Vale Este decía Antes tenía un mod Instalado En las pruebas Que hice Que dije Que iba a estar Grabando Compruebas Y tal Cuando Antes de empezar A subir videos Públicos Subía videos Privados Que venían Solo una Pequeña cantidad De personas Y en uno De ellos Tenía un mod instalado Que lo quita Porque al final Resultó que era una beta Bueno Ya lo sabía Pero Yo pensé Que para cuando Empecé a grabar Lo iban a quitar Porque llevaban un año Con la beta Pero al final Nunca Nunca han hecho La alfa Vale Yo sigo esperando Ellos dicen No Que ya Estamos desarrollando Y tal Si me dejaron En manos A mi El proyecto Y tuviera tiempo Lo hiciera No sé En dos semanas Tres A ver A ver Señor Creeper Señor Creeper Al final Explotó Vale Si Y este Y ese mod Estaba súper genial Porque Añadía Mucha esmeralda Pero Pero no así En mineral Sino En los cofres Bueno Es un mod Bastante durito Porque Porque tiene Enermigos Muy fuertes Pero al final Cuando los vences En los cofres Siempre hay esmeraldas Y eso mola Es que esto Siempre acostumbra Taparlo Porque sé Que al final Un día Me voy a morir Y va a ser Quemado En la lava Y pues Voy a perder Todas mis cosas Y eso me va a Súper cabriar Vale Yo no estoy Encontrando Nada de esmeraldas Así que voy a salir A superficie Si es que Encuentro El método Esto Baja ¿Verdad? Va Ya no tengo esto Y ahora Para Para terminar Todo esto Ya no tengo Antorchas Voy a ver Si encuentro Camino Por el que venía Porque ese seguro Queda hacia afuera ¿Es por allá? ¿Es por allá? Ahora no sé Por dónde venía Esto también Es muy mío Lo de perderme En Minecraft Vale A ver Por acá Está iluminado Así que Seguramente Venía por aquí Acá no Por ejemplo Se me va mucho Eso de perderme Este es el mismo lugar ¿No? Vale ¿Y dónde está El marcador De mi casa? Está para allá A ciento Ciento tres metros O sea Ciento tres bloques Si me acerco Para allá Seguro que Voy a encontrar El túnel de regreso Vale Esto se me Cracho Es que el problema Es Que no tengo iluminación No tengo antorchas Que me cago en todo ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí debe haber unos chunks Que Están Tardando mucho en cargar Por eso me está pasando eso Por aquí puede ser Tal vez Esto como que me suena ¿No? Sí, sí, sí Vale, vale Ahora a correr A correr A correr A correr A correr A correr Dije Yo digo que Si sigo recto Voy a encontrar Camino de salida ¿O no? Ajá Vamos a ver por acá Venga Venga, venga, venga Venga Rápido Suena Una piedra en el camino Que productivos Esto no es por donde Yo he venido Por acá ¿Qué hay? Nada Hacia atrás ¿Qué es esto? Ah, aquí tiene el cuarzo Vale, ahora por acá Por aquí Voy a encontrar Un camino De regreso A mi casita ¿O no? ¿O no? ¿Sabes? Estoy dejando de casa Me estoy acercando No tengo ni idea Otra vez presionando La magnita tecla F Y aquí es donde estaba Al principio No puede ser Ay, no No, no, no Es que podría ser Un poquito de antorchas Pero realmente Van a ser muy pocas Aunque bueno De eso nada Pues Voy a picar hacia arriba Si, 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 si Ay, espero salir pronto Pues nada Es que esto No es como que Se pueda comentar mucho ¿Sabes? Lo único que estoy haciendo Es ir hacia arriba Y esperar Encontrar una salida Pronto Aunque no desperdices antorchas Eres un compulsivo Con eso de la iluminación Pero Es que no tengo Muchas antorchas Y seguro Por aquí me van a matar Mentiras No me van a matar Esto es Minecraft vainilla Es que si te matan En vainilla Debe darte vergüenza A ver Por aquí sube Vale Esta arañita Se ve que va a ser muy maja ¿Verdad? Que iba a ser muy maja Que hay muchas citas Esa es una fiesta ¿Esta es una fiesta? ¿O qué? Un creeper Hijo de creeper Mira Mira Me cago en todo A esta fiesta Nadie me invitó Vale Esto baja No Yo quiero subir Aseñor zombie Tú te mueres muy rápido ¿Verdad? Aseñor zombie Por no quitarme mi tiempo Mi valioso tiempo Esto sube Muy bien Muy bien Creo que vamos a encontrar La salida Si esto se ve oscuro Lo lamento Es que No hay mucha iluminación Por aquí Y lo peor es que Tengo los Los materiales necesarios Para hacer las tortillas Menos La madera Lo más esencial De Minecraft Y lo más básico Y justo No lo tengo Creo que por aquí arriba Hay agua Igual Y me muero ahogado ¿Sabes? Eh? Justo lo dije Subo por aquí Subo por aquí Subo por aquí En ese tiempo gotado Vale Ah Yo casi Bien Salgo A unos Para el refugio Vale Oveja arquero Muere Ay había olvidado Porque odiaba tanto A las ovejas Ya me estoy acordando Otra vez Las ovejas Y los arqueros Confabulan contra mí Vale Creo que por ahí Hay una entrada ¿No? Bien Pues me voy a hacer una Esto ¿Por qué va A 29? Eh? Eh? Esto lo tiro por ahí Paso por acá Vale Bien Muy bien Ahora De regreso a la casa Lo triste es que no encontré ninguna esmeralda Así que todavía no va a ser terminado Como decía Todavía no va a estar terminado Después De lo de arriba No sé por qué últimamente Me está yendo Como que un poquito mal Esto de Minecraft Yo creo que No, no, no Por los chasers No es porque No me había estado yendo así Ay, debe ser que lo tengo que hacer Un overclock A la A la tarjeta gráfica O si no No tengo idea Es que esto queda súper genial Realmente Sobre todo Este gran desperdicio De 18 diamantes Pero bueno Vale la pena Además que ahorita No los ocupa Porque Es que ya tengo todo de diamante Que más ocupa realmente A ver Minecraft Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ah, si es cierto Había dicho hace mucho Que me iba a hacer una caja musical Y no la he hecho Y de hecho La voy a hacer ahorita Porque tengo dos Tengo un disco Debe decir que tengo dos Pues de hecho Podría tener dos Pero es que realmente Era lo mismo Y pues Me iba a quitar espacio De mi mente Madre mía No puse un marcador En En el spawn Pero bueno Igual no va a ser muy difícil Encuentrarlo de vuelta Esto no va aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Eh, sé dónde es A ver Bajo por las escaleras Luego doblo Hay un pasillo hacia allá Y ahí está ¿Vale? Es que estoy haciendo La imagen gráfica En mi cabeza Ahora pongo esto por aquí Levanto aquí Y esto Toca discos es No es una caja musical Vale Esto lo podría poner Ah, es que estaba pensando Un lugar en el que Lo podría poner De hecho Me voy a hacer dos cajas ¿Por qué? ¿Por qué me voy a hacer dos? Eh, ya me estoy confundiendo En mi propia casa Eh Si se preguntan ¿Por qué me voy a hacer dos? Entonces ahí es Solo por guardar la simetría Vale Ajá Pongo esto por aquí Ahí tomarlo por Esto otro Esto aquí Y esto Acá Vale Ahora pongo esto así Esto así Y vengo por acá Y no ¿Ven? Oye, me estoy confundiendo mucho con esto Vale A ver Esto por acá Pongo esto en modo turbo O quizás se me está Es que también últimamente El ordenador Como que Le da eso De estar en turbo Y luego se quita Y creo que eso me da problemas Cuando estoy grabando Porque estoy en turbo Y luego no Y luego sí Y luego no Me imagino que también debe ser Por eso Vale No, no Aquí no es Estaba pensando Y esto lo estaba pensando Este hace mucho Poner Por aquí Un tocadiscos Y dos cajas musicales A dos lados Aquí el medio De hecho Hasta puse eso ¿Eh? ¿Eh? Ajá Y aquí una caja musical Y aquí otra caja musical Y esto va a ser como Que un cuarto de relajación De relajación Tío Vale Pongo esto por aquí Esa música Como que perturba Un poquito ¿No? Quito esto Voy a poner por aquí Un cuadro Y arriba el disco Sí, sí, sí Ahora Vamos a aquel lado Para poner La caja musical ¿De qué lado? Y para terminar ya Con el episodio de hoy Porque ya llevamos Ay, no tengo ni idea De cuántos minutos llevamos Pero llevamos Un momento Vale Esto todavía no lo he puesto Lo iría Creo que iría aquí Aquí voy a poner una slava Aquí otra Y aquí otra Lo iría por aquí No tengo ni idea Bien, hasta aquí dejaríamos El episodio El episodio Hasta aquí dejaríamos El episodio de hoy Espero que les haya gustado Que me dejéis en comentarios Alguna recomendación Como siempre les digo Que yo os leo Y trato de implementarlo Y bla, bla, bla Lo mismo de siempre Este Aquí un poquito De humedación A ver Ajá Así Bueno, quizás aquí Podría poner Una Una lámpara de resto Sí, sí, sí Ah, bien, bien, bien Ahora Antes de irme Antes de irme Antes de irme Voy a acabar Me voy a acabar Con eso de la casa Porque me voy a volver Loco Llevo tiempo Diciendo que lo voy a hacer Y al final No lo hago Venga, venga, venga Rápido Un poquito De madera Por acá A ver aquí Cuatro Un, dos, dos, tres, cuatro Vale, ahora regreso Y hacia arriba Y hacia arriba Es que esto debía haberlo acabado Desde hace dos episodios No, aquí sigo Ahí está Al fin Es que me estaba volviendo loco Bien, hasta aquí Dejaríamos el episodio de hoy Y como ya les dije Nos vemos en el siguiente gameplay Y hasta la próxima Adiós Por cierto Aquí Bueno, estaba tapé A ver Tengo por aquí El pico Cuanto que sea Pero estaba construyendo Las escaleras Hacia Hacia Ese asiento Me acaba de salir Solito Hacia Pues una casa Que voy a poner En el cielo Seguramente O quizás Vaya a ser Un lugar Donde ponga Todos los cultivos Así en plan Como un Un granero Pero Celestial No sé A veces Se me dan Las ideas De lo que es Bien Ya Ahora sí Nos vemos Adiós Por aquí Nos van a meter Los mobs